... Marcelo nos conocimos en el ámbito de la pandemia y la verdad que estuvo en las mesas de trabajo para articular el trabajo entre el sector público y el privado nosotros tenemos muchos centros de salud y había que tratar de articular de la mejor manera posible él estaba en un lugar muy difícil porque estaba como director médico de una clínica prestadora de PAM y se quedó en ningún lugar más complicado para estar en el momento de la pandemia pero él a pesar de ser el director médico no se quedó ahí él atendía directamente la terapia intensiva que en ningún momento dejó en manos de los residentes sino que estuvo él, que ayudó en forma constante y esto los puso y perdió la vida en el marco de ese compromiso con su profesión y con su comunidad creo que es de los hombres que se merecen un gran homenaje y nosotros le pudimos dar este pequeño homenaje pero que es importante porque aquí se rehabilitan todos los días aquellos que quedaron afectados por el COVID es una clínica que va a seguir trabajando en eso y que mejor que tenga el nombre de un médico que no se corrió de su trinchera sino que estuvo en su trinchera a pesar de los riesgos que él tenía en su salud y que la verdad que vale recordarlo en forma permanente él es un hombre que puso su situación como otros médicos que también estuvieron muy expuestos, fueron muchos pero bueno, creo que ojalá pudiéramos homenajear a todos pero en nombre de Marcelo Holma estamos haciéndolo con todos aquellos que nunca abandonaron su espacio de trabajo por el miedo o por falta de compromiso nosotros vamos a tener que acelerar el proceso de vacunación mejorarlo, buscar de qué manera llegamos acá, rinconcito de San Rafael con aquellos que no se han vacunado aquellos que todavía no se han vacunado por algún miedo tienen que pensar un poco en los demás también porque son vectores de crecimiento y de transmisión y viendo lo que está pasando en otros países que están retrocediendo en etapas restrictivas que nosotros tenemos que luchar para que no tengamos que volver a ninguna situación restrictiva pero eso va a ser si logramos tener mayor porcentaje de vacunados nosotros tenemos una conducta de vacunarnos desde chicos nos han vacunado desde chicos estos fantasmas que se generan yo no estoy para nada de acuerdo con todo lo que se está planteando en función de la vacuna de sectores muy minoritarios pero que generan miedo sobre la misma nosotros tenemos una comunidad acostumbrada a la vacunación y que es muy positivo que lo logremos